Bueno, recién acabo de terminar una audiencia donde se está peleando por un callejón servidumbre, pero más que todo es por, más bien es por dignidad. Y el representante de la parte denunciada, un doctor de aquí de Puerto Viejo, me decía que cuando ya están los casos en la parte civil, como ya se termina la competencia de la doctora Bellalucas o de la unidad de atención al ciudadano, está equivocado, le dije, porque aquí esto es para atender al pueblo. Yo me puedo inhibir de lo que es el proceso judicial, pero no me puedo inhibir de ayudar a la gente. Voy a ayudarlo por el asunto que una entrada, un callejón está siendo obstaculizado y también tiene cámaras donde observan a la persona que tiene 90 años y es un anciano que no lo dejan vivir tranquilo por pelear un terrenito pequeño. Esas son las cosas que me hacen que me duelan en el alma. Cuando los hijos no tienen corazón, cuando los hijos creen que ese padre tiene que morirse para poder pelear esa tierrita, Dios mío. Problemas familiares, créame, no uno, cualquier cantidad. Pero gracias a Dios estamos resolviendo todo. Ayer estuve en la parroquia Cruzita, en los Arenales propiamente, donde hay un problema tremendo también. Han cogido un callejón, han construido dentro del callejón y la gente que está atrás ya no puede salir. Ahora acaban de poner de cerrar, hacer un cerramiento de hormigón, donde ayer lo clausuramos de hormigón para que la gente de atrás no pase. No tiene, la gente no puede volar. Entonces yo les decía, esto automáticamente derrúmbelón porque la gente tiene que pasar. Como estaba recién hecho y no lo habían concluido, gracias a Dios no lo habían concluido, si no, no se hubiera podido hacer nada, porque es una obra cierta, es una obra ya hecha. En otros casos hubiera sido peor. Pero sí se pudo llegar a un arreglo, a un acuerdo, el señor entendió. Y para evitarse un juicio penal, le dije, señor, y un juicio civil, ¿qué es lo que compete? Por favor, deje pasar. Hay nueve familias atrás, hay niños, ancianos. Las personas vulnerables se quejan de atrás, le dije, y con todos sus derechos. Bueno, se puede destacar es que tenemos un alcalde que trabaja con el corazón, un alcalde bueno, un alcalde que quiere que sus puertovejeces estén protegidos. Por eso se ha creado este departamento. Estamos dando seguimiento conforme a la Constitución de la República del Ecuador. En su artículo 190 habla de conciliar, de hablar, de llegar a acuerdos, solucionar todo lo que más se pueda, pero bajo los parámetros legales. Aquí nosotros no podemos decir, se nos antojó hacer esto. Es todo basado en la Constitución de la República del Ecuador, nuestras ordenanzas y estatutos que han sido creados para poder nosotros, desde acá, ayudar al pueblo puertovejense. ¡Gracias!